Un violín gemido junto a un bombo de güero Y un viejo arpero, nostalgias me traen de antes hoy Y un viejo arpero, nostalgias me traen de antes hoy Viendo estoy zarandear a mis guapas paisanas Y en sus miradas, mensajes secretos al pasar Y en sus miradas, mensajes secretos al pasar Andaré y andaré, donde quiera que sea el aire Beba mi pago, tan solo muriendo olvidaré Beba Santiago, tan solo muriendo olvidaré En mi andar te canto serenatas al alba Dentro de mi alma, reviven el pago de antes hoy Dentro de mi alma, reviven el pago de antes hoy Piquillín y chañá, bombes de algarrovales Verdes tunales y un canto en la noche y de extraña Verdes tunales y un canto en la noche y de extraña Andaré y andaré, donde quiera que sea el aire Beba mi pago, tan solo muriendo olvidaré Beba Santiago, tan solo muriendo olvidaré Nunca lo olvidaré Chaca y banda Palabra quichua Traducido De allá ¿Dónde es usted? De allá Adentro Adentro Voy adentro 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 Donde palpita La vida Siento como un comezón Ay, ser mi prenda querida Cuando pase por su rancho Muy cerca La madrugada Machadito Con aloja Le encantó Navidad Anoja Antes de dormirme debajo un cielo nublado De pensar en sus ojitos vi todo el cielo estrellado Chaca y manta De antes hoy me he traído esta chacarera Pa' bailarla alguna vez Pero no una vez cualquiera Chaca y manta Una moda y en mi pago Que moda más divertida Hacemos marchas las viejas En medio de las comidas Una moda y en mi pago Que moda más lisonjera Cuando se marchan las viejas Bailamos la noche entera Hay una que es la más linda De las bodas de mi pago Que la quiera conocer Que viva un tiempo en Santiago Chaca y manta De antes hoy me he traído esta chacarera Pa' bailarla alguna vez Pero no una vez cualquiera Pero no una vez cualquiera Nostalgias santiagueñas La hermosa zamba De los hermanos Ábados Nació por allá En la calle De Bellenera 313 1937 Pago donde nací Es la mejor querencia Lima me lo recuerda Mi larga ausencia Ay, 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 ay Una de los pistoles de Arquiti, sí, ay, 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 sí, sí Con sombra de pistole buscán Cuando haya cansado de tanto andar Vuelva de nuevo al barrio, a mi Santiago, ay, 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 sí, sí Coracero que va, siempre quiere quedarse Y del suelo querido suele prendarse, ay, 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 sí, sí Y del suelo querido suele prendarse, ay, 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 sí, sí Si la muerte hay llegar, no hay de morir contento Mientras no pide un chala de mi Lore, ay, 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 sí, sí Mientras no pide un chala de mi Lore, ay, 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 sí, sí Con sombra de pistole buscán Cuando haya cansado de tanto andar Vuelva de nuevo al barrio, a mi Santiago, ay, 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 sí, sí Toma tu mailín Te vi, te olvidaré Un carnaval, un carnaval, guitarra, bombo y violín Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil Me fui, diciendo adiós Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil Me fui, diciendo adiós, en ese adiós quedó enredado un querer Agitando pañuelos me fui, queriendo añorar la zapa de ayer Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará Agitando pañuelos me iré, quien vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba repiqueteadita Volví y te encontré, toda mi voz le dio a la copla un cantar Agitando pañuelos me iré, sintiendo también mi pecho agitar Agitando pañuelos me iré, sintiendo también mi pecho agitar Baile hasta el final, en Juan y Chao bailé hasta el amanecer Agitando pañuelos me iré, que lindo es bailar la zamba de ayer Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará Agitando pañuelos me iré, quien vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba repiqueteadita Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré Agitando pañuelos me iré, con lágrimas de mis ojos Campo Simón te llegué, tal vez que andando se acuerden de mí Agitando pañuelos me iré, no puedes ponerse Gracias.